Vamos a dar paso a este golpe que técnicamente no es demasiado complejo pero que sí que requiere cierta coordinación para poder hacerlo. Para poder hacerlo de manera correcta voy a separarlo en diferentes partes. La primera de todas, como siempre, va a ser la empuñadura. En este golpeo vamos a utilizar la empuñadura continental ya que es la empuñadura que nos permite golpear de derecha o de revés indistintamente sin tener que cambiarla. Recordad que podemos hacer ajustes en momentos determinados o incluso con determinados alumnos o en caso de que vosotros necesitéis algo más de fuerza podríamos llegar a utilizar incluso la empuñadura este de revés. Antes de comenzar con los detalles técnicos quiero que reviséis cuál sería la posición correcta para poder hacer una volea. Aquí podéis ver a Juanjo Gutiérrez en su posición de espera. Tiene los pies a altura más o menos de los hombros y la distancia a la red va en función de dónde va a venir la pelota. Importante en la posición de espera, si os fijáis, es que la punta de la pala está ligeramente orientada hacia el lado izquierdo. Otra referencia que os puede servir es que el tapón de la pala está mirando al pie derecho. Esto en el caso de los diestros. Recordad que en el caso de los turdos la punta de la pala estaría mirando hacia el lado derecho y el tapón de la pala estaría mirando hacia nuestro pie izquierdo. El motivo de que se tenga esta posición en espera es que por lo general es más sencillo tapar una bola que nos viene al cuerpo con el revés que con la derecha. Por este motivo estamos más predispuestos a bolear de revés que de derecha. Ahora mismo no puedo deciros sin más dónde deberíais colocaros para hacer una volea ya que depende de si la pelota viene del cruzado o si viene del paralelo. Significa que si la pelota viene desde el cruzado nuestra posición será un poquito más retrasada y sobre el centro de la pista. Si la pelota viene desde el paralelo lo que hacemos es estar más cerca de la red y tapando un poquito más la zona de la reja. En este sentido os recomiendo que miréis el tutorial de Rodrigo Vide sobre cómo jugar en el juego escalonado. Vais a ver de qué manera se tiene que colocar el jugador en función de dónde viene la pelota para saber si estar más pegado o más retrasado de la red. Bien, ya tenemos dónde tenemos que estar colocados, ya tenemos la empuñadura, ahora lo que vamos a hablar es del armado, de cuál es la preparación. Este es un golpe en el que no hay preparación. Por este motivo, y como no podemos hacer armado ya que la pelota viene demasiado rápida, lo que hacemos es simplemente un giro de hombros. Fijaros en las imágenes que el giro de hombros se produce sin girar también los pies, es decir, los pies están frontales y los hombros se ponen de lado. Esto es un error muy común en los jugadores que se inician, ya que lo que hacen es ponerse de lado antes de que venga la pelota y por tanto pierden la tensión en el tronco y la bola no avanza. Una vez que hemos realizado la unidad de giro, que es como solemos llamar a este posicionamiento de los hombros, salimos hacia el punto de contacto. Para poder hablaros sobre el punto de contacto tengo que hacer referencia al efecto que vamos a utilizar. Quiero remarcaros que si el efecto que vamos a utilizar es plano, el punto de contacto se localiza adelante y si lo que vamos a jugar es un efecto cortado, el punto de contacto se localiza mucho más atrás. El punto de contacto, además de darnos el efecto que vamos a utilizar, también nos va a dar la dirección. Esto es, para jugar paralelo, ligeramente más retrasado y para jugar cruzado, ligeramente más adelantado. Vamos a seguir uniendo puntos. Ya tenemos la posición de espera, tenemos el armado, tenemos el punto de contacto y ahora lo que nos falta es la terminación. En esta terminación es donde yo quiero que además estéis mirando la visión general de golpeo. Si os fijáis, en el momento de impacto y terminación, Juanjo adelanta el pie contrario al movimiento y lo lanza en la dirección de la pelota. Este pasito, que los profesores seguro que muchas veces se han recalcado que hay que dar, se da en la dirección a la que va la pelota. Es muy común que, como nos ponemos muy besados los profesores y os indicamos que tenéis que pasar el pie como si dijéramos pisando la cucaracha en el momento del golpeo, pasáis el pie en una dirección que no es la dirección donde va a ir la pelota. Recordad, para poder hacer una buena volea de revés y también en la de derecha, que el pie se pasa en la misma dirección de la bola. El motivo de hacer este paso es tratar de impulsar la pelota, ya que no tenemos armado y, por tanto, en ocasiones no tenemos suficiente energía como para moverla. Por este motivo, lo que hacemos es tirar el cuerpo encima de la pelota y al chocar sobre ella, lo que hacemos es que la movemos de una forma mucho más eficiente. Sobre el momento en el que pasamos el pie, yo os recomendaría que sea durante el impacto, no justamente en el impacto, ya que si en ocasiones ponemos el pie en el suelo antes de haber golpeado la pelota, se ha acabado ya la transferencia de peso. Os recomiendo que el impacto esté dentro del paso para que podamos empujar la pelota con el cuerpo. Durante esta terminación, no he hecho referencia a la mano no dominante, que es la mano izquierda. Esta mano izquierda tiene su función durante el golpeo. Primero, en la posición de espera, que lo que está haciendo es sujetar la pala, muy importante, con una pinza entre el pulgar y el índice, y segundo, tirando hacia atrás en el momento del armado. Fruto de esta tensión entre la mano no dominante, lo digo por los zurdos, que está traccionando y la mano derecha, que está empujando hacia adelante, en el momento en que la mano izquierda suelta la pala, esta pala sale lanzada hacia adelante con muchísima más inercia que si no sujetáramos con la mano izquierda. No sujetar la pala con la mano izquierda es uno de los errores más comunes que suelo ver en algunos amateurs. Por lo tanto, y como resultante de esta fuerza, la mano izquierda, como veis en estas imágenes, sale hacia atrás y la derecha hacia adelante. Esto hace que mantengamos la línea lateral, ya que de otra manera, la mano derecha saldría con tanta velocidad que el cuerpo se giraría. Recordad que la mano no dominante es la causante o no de que la línea se pueda mantener y que por tanto tengamos control aun cuando imprimimos buena velocidad a la volea de revés. Y algo desde el punto de vista táctico muy importante es que después de esta volea y dado que hemos metido todo el peso del cuerpo encima de la pelota, recuperemos la posición. Algo que os suele suceder mucho, sobre todo en iniciación, es que entramos a la volea con todo, transferimos el peso encima de la pelota y nos quedamos demasiado cerca de la red. Si nos vuelven a poner otra pelota, pueden pasar dos cosas. La primera es que me la coma y lo segundo que puede pasar es que me puedan tirar un globo y al estar tan pegado a la red me va a resultar muy complicado el poder devolver la siguiente pelota. Por tanto, detrás de cada volea os recomiendo que recuperéis la posición y volvamos a lo que sería la posición de espera. Bueno, pues espero que con estas descripciones y estos pequeños consejos realmente os haya quedado más o menos clara la volea de revés. No dudéis en hacerme llegar vuestras preguntas a través de este vídeo en los comentarios o a través de las redes sociales en arroba manumartin83 y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en las redes.